Los ponentes que querían cantar, qué sé yo, por 100 euros. ¿Cómo tú haces dinero con la música si tú no haces show? Pero, 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 pero sin niveles que quieren frotear conmigo. Cuando tú ves que un tema tiene muchísimo view y casi no tienen comentarios, ni like, son falsos. Bienvenidos sean todos una vez más a Sin Control RD, tu canal favorito. ¿Qué es lo que es, Marimba? ¿Qué es lo que es, mi hermano? Primeramente quiero mandarle un saludo a todo el público de Sin Control RD. Aquí está su servidor, Marimba Stone, con el de negro. Está caliente tú por allá, pero ahorita vamos a entrar en materia, pero vamos a dejar eso por ida. Primeramente, Marimba, quiero preguntarte. Dímelo. El nombre tuyo, porque mucha gente sabe, te conoce por Marimba, pero no sabe tu nombre, como es. ¿Mi nombre verdadero? Sí, tu real nombre. Bueno, mi nombre verdadero es Alfred. Entonces, ¿por qué Marimba? Bueno, realmente el nombre Marimba significa voz de piedra, porque cuando yo era pequeño, allá en Boca Chica, en mi pueblo natal, para quien no sabe, o sea, Boca Chica, o sea, Boca Chica Music Factory. Mi abuela me llevaba a un lugar que se llamaba La Veración de los Maquinitas. Sí. Y ahí había un instrumento, que era un cajón que tenía unos ganchos y el tono era agudo. Entonces, Marimba, Marimba Stone, significando voz de piedra. Entonces, Marimba, pero tú, tienes una particularidad de que no es con M. Normal Marimba va con M. Exactamente. Y tú lo pusiste con N. Gracias por tu, por tu reapunte. Ah, pero que, que no jugando que estamos. No, realmente con N, porque tú sabes que yo vengo de una época que el rapero tenía que ser propio, original. Hey. Entonces, yo con N, para, este, indagar, para hacer un nombre original mío, con N de negro. Así ya, saben que, que tiene. Exactamente. Nada más va a parecer eso. Nada más soy yo. Ok. Entonces, me dijiste que eres de Boca Chica. Así es. Exactamente, exactamente. ¿De dónde? De Andrés Boca Chica. ¿De Andrés Boca Chica? Sí, de Andrés Boca Chica. ¿Y cómo, qué, qué, cómo era tu infancia por ahí, antes de, de todo, vamos a decir? Bueno, gracias a Dios tuve una infancia muy, pero muy, muy buena. Yo fui criado por, por mis abuelos, ¿me entiendes? O sea, que los abuelos le venden a uno mucho amor, mucho amor, mucho amor. Claro, claro, claro. Mucho estudio, fue un tipo muy estudiado también allá, ¿me entiendes? Aunque tuve, aunque tuve que salir, tuve que salir temprano del país. O sea, tú terminaste de bachiller allá. Sí, 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 sí. ¿De la universidad o...? Pero, pero, como quiera, desde que tenía ya siete años de edad, viajaba. Mi mamá me, me llevaba de vacaciones para la isla de Curacao. Ok, entonces, ah, pues entonces así fue que tú llegaste aquí a Austria. O cuando tú saliste de allá, tú llegaste directamente aquí a Austria, o fue a otro, a otro... No, 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 mira, yo viví un tiempo en Curacao. Ok. Después viví un tiempo en Estados Unidos, después volví a Curacao, viví en Holanda, y caí aquí en Austria. Caí aquí en Austria. O tú tienes un lío, además. Sí, yo, ¿qué te digo? Yo viví en un par de países. Ok, antes de estar aquí estamos en Holanda, ¿no? Sí, 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 sí. ¡Mum! Está muy interesante. Entonces, ¿cuál de todos esos países te ha gustado más? Claro, que más me gusta el mío. No, de eso que han dado. Bueno, Estados Unidos claro está. Sí. Sí, ese país me encanta, me encanta, y creo que quizás, en algún momento de mi vida, quizás creo que... Bueno, no te... Tú no te das cuenta de todo lo que está pasando en Estados Unidos últimamente. Aún así, te atrevería a irte. Mira, 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 esto es mundial, mi gente. Lo que está pasando en el mundo es mundial, y yo creo que... Yo creo que el mundo en sí tiene una agenda, ¿verdad que sí? Sí, claro. Eso es lo que yo creo, en mi opinión personal. Claro. El mundo tiene una agenda, y tarde que temprano, ¿me entiendes? Las cosas que están pasando allá, van a pasar aquí, en todos lados, porque esto... Yo, lamentablemente, yo... Sí, pero aquí, tú sabes que aquí no... Gracias a Dios no pasan tantos casos así, ¿no? Y si pasan, pasan... Sí, 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 pero fíjate que hace un par de años atrás tuvimos un ataque terrorista. Sí, sí, claro, pero eso se puede contar. Con la mano, con los dedos de la mano. No, sí, 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 pero te digo... Y es lógico, porque algo tiene que pasar también. Claro, pero yo te digo que en su momento, en su momento, lamentablemente, no es que yo quiera que pase lo malo aquí, en algún lugar, porque Dios nos libre, pero yo creo que en su momento dado... Porque fíjate una cosa, si tú te fijas, los Estados Unidos es como el marco, como el patrón que el mundo utiliza. Sí. Y la cosa, cuando se ponen de moda allá, pasan allá, pasan en otros lugares, ¿verdad? O sea, yo creo que en su demido tiempo, ¿verdad? Que si Europa también pasará por su crisis, recuérdate, recuérdate, Europa es uno de los continentes que ha pasado más tiempo en guerra y más tiempo ha tenido problemas. Ahora no, ahora creo que está, la cosa está un poquito más suave, pero tú sabes que... Pero, bueno, está bien, y se te respeta. Yo, un ejemplo, a mí también me gusta Estados Unidos, ¿sabes? En lo personal. Ya. E incluso, nosotros teníamos un debate hace poco de qué país es mejor para vivir, si Estados Unidos o Europa. Y la decisión al final fue que para vivir, para vivir, Europa es más rentable, o sea, es más tranquilo para tú vivir. Pero para nivel económico, para lo que se dice por dinero, lo que se gana en Estados Unidos, toma la delantera. O sea, si tú buscas dinero, en realidad, en Estados Unidos hay más dinero que en Europa. Sí, pero yo creo que todo depende, ¿me entiende? En la situación de cada quien, los conocimientos de cada quien, los contactos de cada quien, ¿me entiende? Yo creo que varía, varía. La preparación, ¿me entiende? Yo creo que varía. Entonces, entrando aquí, en Austria, cuando tú llegaste aquí, ¿qué papel desempeñaste? O sea, ¿qué hiciste? ¿Qué trabajaste, estudiaste? Bueno, realmente, yo vine aquí por la música, realmente, al principio, porque yo... Sí, vamos pa' allá, vamos pa' allá. Sí, porque yo tenía un primo que vivía aquí, que teníamos un dúo, se llama... Tranquilo, tú... Ah, pero tú me estás preguntando. Yo no voy a hablar, porque todas las preguntas que yo tenía... Pero él me está preguntando, tú me estás... Todas las preguntas que yo tenía, él la voy a decir sola, pero mejor me lo van a pasar. No, no, tú me estás preguntando. Rigo Bon. Rigo Bon, sí. Claro, háblame de ese dúo de Rigo Bon. Bueno, nosotros siempre teníamos la inquietud de hacer algo juntos. Entonces, en un momento dado, cuando yo estaba en Holanda, fue, I mean, just the right moment, ¿me entiende? Fue el momento correcto. Y yo vine aquí, empezamos a meter manos, ¿me entiende? Grabamos mixtape, tuvimos shows en muchísimos lugares aquí, ¿verdad que sí? Tuvimos realmente una aceptación tremenda del público. Fíjate, cantábano cuando realmente se pagaba por usted dar un show en este... Lo que más te han pagado por un show. A nosotros, tú sabes que esas son cosas que no se dicen. Que no se dicen, pero un estimado, más o menos. Pero lo más que nos pagaron a mí el primo en aquel tiempo fueron 800 euros, en aquel tiempo. Estamos hablando de... Uh, hace ya de eso ya, uff, como ocho años. Prácticamente eres de los que más ha podido ganar aquí. Prácticamente. Yo no te sé decir porque yo no sé cuánto cobra cada quien. Si te digo que soy el que más gano, te haría hablando mentiras. Porque tú sabes que yo tengo mucho tiempo que me he alejado de los escenarios, pero no es porque yo no quiero. Es porque realmente hubo un momento aquí, en este país, que todos los exponentes lo saben. Que yo catálogo que hubo dos o tres exponentes que le bajaron el nivel al género, a qué me refiero. Cuando empezaron a salir más exponentes, y exponentes que querían cantar, qué sé yo, por 100 euros, o por darse una mujer, o por una botella de romo, ahí lamentablemente... O sea, que aquí hay raperos, aquí hay artista urbano que han cantado por romo. Tú lo sabes mejor que yo eso. No, no, yo estoy preguntando. Tú lo sabes mejor que yo, porque tú tienes más tiempo aquí. El trabajo mío es preguntar, usted me contesta, yo no sé. Es lo que me quiere meter en problemas. Yo no estoy diciendo nada que nadie sepa, porque para nadie es un secreto eso. Para nadie es un secreto. Una cosa. Pero, pero, escúchame... No, yo no te voy a meter en medio, yo no te voy a meter en medio. Escúchame que tú te rompas. Yo entiendo de que cada quien se vende como quiere. Sí. Pero cuando tú eres un hombre, ¿me entiendes? Que tú tienes responsabilidades, ¿verdad? Y que... Yo no sé cómo lo harán otros, pero yo creo que si yo tengo un show, ¿verdad? Que si yo tengo que... Hay un gasto para dar un show. Hay un gasto de ensayo, de ropa, de DJ. Son muchas cosas, ¿verdad? Que sí que tú tienes que inventar. Entonces, yo catalogo de que yo no voy a... Para después venir y decirte, son 100 pesos. ¿Tú me entiendes? Es duro, sí. Es duro, pero... Eso es... Es que aquí también el mercado es difícil. Tú sabes que aquí hay que empezar por algún lugar. Claro, estamos claros. Y quizás a veces... Quizás ellos lo hacen más por eso. O algunos lo hacen por eso. Porque como es difícil, ellos dirán, bueno, si no lo hacemos, entonces nunca vamos a romper esa barrera. Claro, no, 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 yo entiendo. Pero también yo creo que todo es como tú te vendas también. También, sí. Tiene un punto. Una cosa, loco. Entonces, ya que tú no haces show, porque tú haces mucho que dejarte de hacer show, la pregunta mía es, ¿cómo tú haces dinero con la música si tú no haces show? Pero mira, mira, óyeme, óyeme. Está buena esa. Óyeme. No, 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 sencillo, sencillo. Eso yo te lo voy a contestar. Ok. Primeramente, yo me alejé de los escenarios, pero estamos reestructurando lo que es la carrera de Marine Bestone. Y vamos ahora, volver a ese escenario, pero con un manejo. Porque es muy diferente, digamos, que tú vayas a un lugar, déjame cantar, que tú tengas un representante, que hay una compañía detrás. Pero no me respondiste la pregunta. No, ahora, ahora, ahora ya te lo repondo. Ok. Mira, hay muchas maneras de tú hacer dinero en la música. Hay muchos exponentes que se enfocan en los streaming, ¿verdad? Que sí, en los views que tengan. Y realmente, se saca dinero ahí, pero realmente las personas que ganan, que ganan dinero con los views, con los streamers, son la gente que, ¿me entiendes? Que tienen millones y millones y millones de seguidores. Ahora, ¿dónde yo consigo dinero con la música? En las series, en las películas. Ahora, ahí es que realmente está el dinero en la música. O sea, tú me quieres decir que tú tienes música ya en películas, en series. Claro, y en miniseries. Mira, hay una serie en Estados Unidos que se llama Love and Hip Hop Miami. Ok. Que en un tiempo fue una de las series más famosas de Estados Unidos, porque en diferentes estados hicieron esa serie. Yo tengo una canción, una serie de esas, y por eso a mí me da esta regalidad. Por la cadena VH1. Ok. ¿Me entiendes? Ok. ¿Y qué te digo? Ahí es que está el dinero. Por ejemplo, te digo una cosa así. Esto trabaja de esta manera, para los exponentes que no saben o para las personas que no sepan. Eso tú lo haces a través de una publishing company. Una compañía, significa de publicidad, pero no es de publicidad que te promueven. Exacto. Sino que es una compañía que digamos Universal Pictures, ¿me entiendes? O Sony Pictures, de hacer películas, se le acerca y le dice, mira, tenemos esta película y necesitamos temas de tal y tal. Y si tu música está en ese catálogo, esas personas te contactan, ¿verdad? Y entran en un deal, en un acuerdo, firman un contrato y tanto para ti y tanto para esa persona. Ok. Ok. Y hay dos maneras, claro, de tratar las series también. Yo estoy trabajando con una compañía que se llama Indigimusic. Indigimusic, que es la compañía que... O sea, sí, ok, tú ahorita dijiste que vuelve a los escenarios, pero entonces es porque es por hobby, entonces, no tanto por el dinero, porque también en los escenarios también hay dinero. No, 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 mira. Por ejemplo, aquí hay algunos que siempre están tocando. Mira. Nunca han dejado de tocar. Mira, mira, mira. ¿Por qué tú no tocas? Hay gente que te quiere ver tocando a ti también. ¿Por qué tú no tocas? Me van a ver yo mediante. Me van a ver. No es... Mira, óyeme. Quien se mete a la música... Déjame que tengo la gente. Quien se mete a la música pensando en el dinero, está en el lugar equivocado. Sí. Porque tú no te puedes meter a la música por dinero. Al menos yo hago la música por pasión, porque a mí me gusta, porque a mí me encanta. No, yo lo sé, porque desde que yo te conozco a jodiendo con eso y... Toda mi vida, loco. Yo escribía canciones de 15 años, yo con 8 años escribía poemas, ¿me entiendes? Yo hago la música porque a mí me gusta, porque me hace, porque... Vámonos, tú me conoces, tú sabes que yo no soy un tipo de mucho hablar, ni de muchas cosas. Entonces, yo mi sentir, lo que yo siento, yo lo pongo ahí en la música, ¿me entiendes? Esa es mi manera de yo expresarme. Y ya, si viene la fama, si viene el dinero, amén, gloria a Dios. Porque también todo, creo yo que toda persona que pone cierto tipo de arte, que le guste el arte, quisiera ver los frutos de ese arte que expone, ¿me entiendes? Es lógico, ¿no? ¿Me entiendes? De algo que tienes que vivir. Yo lo hago porque me gusta. Sí, pero está bien que te guste, pero tú necesitas dinero para mantenerte, para vivir, para comer. Todo cuesta. Todo cuesta, ¿me entiendes? Entonces, ¿tu primer tema fue a cuánto tiempo, a cuánto año, perdón? Mi primer tema, yo lo escribí de música, de rap, a los 15 años. Pero yo ya con 8 años... ¿Te acuerdas de tu primer tema? ¿No te acuerdas? Muchacho, demasiado. Tú no esperabas eso. Demasiado, no, no, no esperabas demasiado tiempo. Porque yo, ¿qué te digo? Tú sabes que en Santo Domingo, cuando llegó la música ya, ¿verdad? Que si, eso lo tomó, fue como una tormenta, ¿verdad que sí? Sí, sí. Yo siempre me identifiqué con... Incluso, antes de llegar al rap, tú sabes que ya había música americana, yo bailaba co-collo, bailaba breakdance, bailaba rap, hacía graffiti, ¿me entiendes? Esa cultura siempre... Siempre estuvo entre mí, eso siempre me puso loco. Tú sabes que tuve la bendición que mi abuela, yo teniendo poca edad, hasta los 8 años, me mandó a una escuela de inglés. Ya se veía yo con 8, 9 años. Yo ya hablaba ingleso, esa cultura siempre me encantó. Tú sabes que viví en Estados Unidos muchos años también. Y para comer morenito. Por eso no, porque soy un moreno dominicano. Hablando de moreno dominicano, ¿cómo te gustan a ti? ¿Qué tipo de mujer te gusta a ti? ¿Y por qué tú te dirías? ¿Qué tipo de mujer te gusta? Antes de esa, te voy a poner una más fácil, que esa es sencilla. Tú estás soltero actualmente, ¿verdad? Sí, estoy soltero. Ah, pues entonces podemos hablar de eso, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Qué tipo, qué tipo, qué tú buscas? Mira. Sí. Tú estás hablando de lo exterior. De... Bueno. Bueno, porque, óyeme, tiene que ser una combinación, porque creo yo... Hasta cuando tú te vas a comer una comida, se tiene que ver bien. No sé, ya hay... Seremos hipócritas si decimos que la parte exterior no importa. Claro, está, lo más importante es el interior. Sí. El tipo de persona que sea. Claro. Eso es lo importante. Pero mi gusto, mi gusto, no tiene que ser con el color de piel, sino con la contextura de la mujer. A mí me gusta la mujer, digamos, fuertechona, ¿me entiendes? Con curvas, ¿me entiendes? Anda, anda, tú anda... Que tenga carne. Está abierto para una nueva relación. No anda en búsqueda, pero si aparece... Está abierto para una nueva relación. Si aparece alguien que la remueva lo vive. Sí, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tú tienes niños, ¿no? Sí. ¿Cuántos? Tengo seis. ¿Tú tienes...? Sí. Y esa es la más pequeña, mi chiquita. ¿Eso no se ve dictada? No, porque yo no puedo... Oye, seis... Es broma, es broma. ¿En serio tienes seis niños? Sí, tengo seis. Tengo cuatro varones y dos hembras. Yo creo que iba a sorprender con la pregunta, porque salió sorprendido. No, no, tengo... Con la respuesta. Tengo seis, tengo seis. ¿Seis? ¿Y dónde están ellos ahora? Tengo dos en Holanda. Es conociendo a Marimba que están. No, no, está bien, está bien. Conociendo a Marimba, así que... Está bien, está bien, está bien. Vamos en esto a media hora, 40, 35 minutos, no sé. Vamos a sacar el máximo. Entonces, espérate. Retomando, en Holanda me dijiste que están. Tengo dos. Dos en Holanda. Sí, tengo en Holanda. ¿Y cuatro los...? Tengo uno en Curacao. Tengo una en Santo Domingo. Tengo una en Estados Unidos. Y tengo la más pequeña aquí. ¿En Austria? Sí. ¿Para qué? No, pero hay muchos que tienen más. Me quedé frisado. ¿Pero por qué? No, porque... Hay muchos que tienen más. Hay muchos que tienen más, sí, pero no te hacen falta tus hijos. Pero aquí no le hace falta a sus hijos, mi hermano. Claro que sí. Ok. Pero tú sabes cómo es la vida. Lo importante es tener contacto con tus hijos, ¿me entiendes? ¿Tú lo tienes? Claro que sí. ¿Y lo visitas? Y que ellos sepan, claro, cuando puedo. Sí. Cuando puedo. Regularmente, más o menos, cada tiempo tú lo visitas. Uf, tú sabes que por la distancia es un poco, pero tú sabes que la tecnología te permite a ti, ¿verdad? Que sí, tú estás cerca de tus hijos. Y si tú quieres, tú mantienes tu relación con ellos. Para esa nueva relación que vendrá, porque yo sé que vendrá porque tú eres un morenito gustoso, tú sabes, gustoso. Gracias, gracias, gracias por hablar. ¿Vendrán más niños en un futuro, entonces? ¿Se podrán esperar más niños? Mira, no, 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 no. Hay que ser realista, todo depende. Porque si tú tienes una relación con una persona que ya, digamos, no tiene hijos, digamos que yo me meta con una mujer que no tiene hijos y que quiera tener sus hijos y que yo vea que con una persona que tú puedes tener, aunque hay cosas que pasan que tú puedes tener, porque te digo una cosa, especialmente hoy en día, mi hermano, tú tienes que ver con quién tú vas a tener los hijos, ¿me entiendes? Pero entonces, si esa persona es bien, es buena, vale la pena. ¿Qué te digo? Es que deprisao. No, no, porque es como te digo, si esta persona no tiene hijos y quiere hijos, va a llegar un momento que... Y si tú quieres tu mujer y tu mujer te quiere y se ama y tú ves que es algo que puede perdurar, ¿por qué no, mi hermano? Ya, ok. La pregunta, la respuesta llegó al fin. Ya. Porque estaba difícil que... Yo mismo pensaba que no le iba a decir. No, porque hay que contestar la cosa, ¿me entiendes? Tú supieras. Vamos, bueno, no sé. Yo me voy a tomar el atrevimiento de mencionarte al menos algunos nombres. Y tú me vas a decir, simplemente tú vas a decir, bien, mal... Ahí va el involucre. O medium. A eso es porque tú me he echado para acá. Medium. Ah, medium. Ah, estamos cocinando. Tú vas a decir, bien, excelente. Pero bien, excelente, ¿en qué sentido? Yo te voy a mencionar una persona, un ejemplo. Yo te voy a mencionar, por ejemplo, la brasa. Tú me vas a decir con una sola palabra, bien, súper bien, lo que sea, lo que te salga. Una palabra. Le falta, madurez, lo que tú creas. Yo podría decir muchas cosas buenas. Ok. La brasa. Yo podría decir muchas cosas buenas. Yo sé que sí, pero bueno, es que no vamos a tener suficiente tiempo. Trabajador. Una. Ya. Ya. Rafa. Rafa. ¿Por qué tú te rías? Yo no sabía que te oí, Rafa. Rafa, un tipo bien. Rafa, un tipo bien. Una palabra, acuérdate, una. Rafa, un tipo, óyeme. Bien. Rafa, un tipo bien. No, 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 espérate, espérate. Porque no creo que sea maltemprete. Rafa, un tipo bien. Pero cuando yo llegué aquí, Rafa fue uno de los tipos que, me entiende, que se acercó a mí más rápido fue Rafa. Aunque, aunque no, aunque quizá no nos veamos todos los días. Saludos para ti, mi hermano. Te llevo. Aunque quizá no nos veamos todos los días. ¿Verdad que sí? Ni hablemos todos los días, pero Rafa fue una persona que me trató bacanamente cuando llegué aquí. Sigo. Sigo. No, yo sé que de Rafa podemos hacer una entrevista solo. Ay, ay, ay. Y de mes, pero es que no, ese no es el concepto. Ya, ya, ya. Si no vamos a durar mucho, ¿sabes? Ya, ya. Si, ¿qué es la esencia? Muy buen oponente, muy buen cantante. La Cobra. Tú sabes, la Cobra, yo no lo conozco así personalmente, pero sería un hipócrita, si digo que no sé quién es la Cobra, porque para ser honestamente, mucho antes de yo venir aquí a Austria, yo sabía quién eran la Cobra y la Brasa, yo sabía quién eran. No, sino por la música. Ok. Ser hipócrita, ¿me entiendes? Y no sé ese tipo de persona. Muy bien. Y se te entiende, muy bien. Franklin Bejroa. Franklin, realmente nosotros no tenemos esa amistad, lo conozco por la música, musicalmente, creo que es un componente que está trabajando en su área, en las cosas que le gustan hacer y Franklin está bien. Una, era, ¿eh? Era una, pero está bien de estar dejando. No, es que, no, es que, es que difícil, yo sé. Es que no quiero que la cosa se malinterprete. Es difícil, es difícil. Digo, no por, ya estamos terminando. No por, no por, no por miedo. Ya, estamos terminando, vamos a seguir. Eh, me quedé en Franklin. Mr. Peluca. Mr. Peluca, buen exponente también, de aquí. Tú, ¿cómo que nos lo dices como así, como un chilling? ¿Qué pasó ahí? Como que no te veo con el mismo aura cuando te mencioné. No, porque yo y Peluca realmente nosotros no tenemos, no tenemos ese contacto, como esa amistad, ¿me entiendes? Ok. Eso no te podría decir que Peluca es así, ¿sabes? No, nosotros no. No, pero para tú decir bien, o excelente, o así. Dije buen exponente. Ok. Porque eso es lo que sé de él, que hace música. Porque si te digo que no lo conozco, hablo mentira. Yo conozco la música que él hace, ¿me entiendes? Perfecto. Eh. Me falta uno de la nueva, espérate, que no me quiero quedar. Tali. No sé, lamentablemente, perdona, no sé quién es. ¿No lo conoce a Tali? No lo conozco a quién. No, está bien, está dentro de su derecho. No, no sé quién es, no sé quién es. No lo conoce. O quizá lo conozco, pero... De las nueve escuelas, de la nueva de ahora. No, 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 no lo conozco. Ok. Eh, Macinín. Oh, ese mío. Sí. Macinín y Tali tienen un tema juntos. Entonces tú estás, tú estás... Se te está escapando. No, pero puede ser que yo no he escuchado el tema. Porque, 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 porque yo y Macinín hemos hecho una mitáfora de la música. Sí, pero a mitad es otra cosa. Yo lo que quiero que tú me digas, como... Pero es que te voy a hacer una pregunta a ti. Nosotros somos panas, ¿verdad que sí? ¿Tú has escuchado toda la música mía? Yo he escuchado muchas. No me te hagas. No, tú, te hablas a dormir. ¿Me vas a seguir ya? ¿Tú no has escuchado toda la música mía? No, todas. Entonces quizá, oye, quizá... Pero hay muchas que escuchamos. Entonces quizá pueda dar el caso de que precisamente ese tema que tiene Macinín con el... Tali. Tali, yo... Ok. No sé. Que no es por la malo, y si te conozco, si no sé si te conozco mala mía. ¡Pedro Style! Déjame terminar, porque déjame terminar mi trabajo, yo tú me excusa. Pedro Style. Pedro Style. ¿Qué tú querés decir yo de Pedro? No, lo que tú quieras. Si es un buen exponente, si es malo, si... Como lo ves, si estás flojo, si estás trabajador. Tengo una cosa, tengo una cosa que quiero pasar. Pedro te tiene que estar pasando un sueldo, tío. ¿A mí? Sí. No. Y yo creo que sí. No, loco, pero yo desde... Bueno, yo no, porque yo estoy solo hoy, pero ustedes saben que somos cinco en tres, somos un grupo. Pero desde la vez de... Oye, la verdad, la verdad. Pedro, déjame terminar. Desde la vez de la tiradera y eso. Porque nosotros no hemos tenido más contacto. O sea, desde la vez de... ¿Cuál tiradera? Yo no sé qué tú estás hablando. Pedro, para ponértelo en contexto. Pero es un tipo que trabaja mucho en el género. Porque no voy a... No voy a... Como te digo, yo no soy de los hombres, ¿verdad que sí? Que por un sonido, o para que la gente... O para crear amor, voy a decir una cosa que no es. Pero es un tipo que trabaja mucho en su música, realmente. Él trabaja mucho. Se para y siempre está tocando. Sí, es una realidad. Bueno... Y no me está dando un sueldo, como tú acabas de decir. Bueno, bueno... Porque lo veo, ¿sabes? Si somos realistas, después de que zumba, él no toca tanto, ¿no? Pero yo lo veo subiendo flyers y tocando todavía. La guapera. Ya, y con este cerramos, porque son muchos. Un bocón en la guapera. ¿Cómo así? Un bocón. Ya, eso es lo que tú querías. No, yo no quiero... Es que yo no estoy dentro de ti. No, porque eso es lo que tú quieres. No, yo no quiero nada. Yo solo quiero que tú seas marimba. Punto. Entonces, el guapera es un bocón. Sí, hombre. Habla mucho. Y más, con la tiradera se puso a hablar mucha vaina y... Oye, oye, cuando pasó ese problema, yo le llegué a todo. Oye, yo le llegué a todo, a todo. Yo le llegué a todo, a todo, a todo. Lo que pasa es que soy un tipo de que yo... Yo ignoro muchas cosas, ¿me entiendes? Sí, ignoraste tanto que ignoraste una invitación a Sin Control de RD. Que para allá vamos también. Oye, no dejaste... Claro, tú no dejaste con el escenario y todo, hermano. No. Y nunca fuiste. Óyeme, no hable mentira. Pero Dios es tan grande y tan perfecto. No va, óyeme. Dicen por ahí que el tiempo de Dios... Es perfecto, pero no hable mentira. Pero nosotros estamos aquí. No hable mentira. Tú sabes que pasaron muchas cosas. Ya. Pasaron muchas cosas. Ya. Tú sabes que estos últimos tres, cuatro años, ¿verdad? Que sí, ya que estamos aquí en confianza hablando. Han pasado muchos cambios de muchas cosas. Especialmente estos últimos años. Tú sabes que después de la una de la tiradera, me hackearon las redes sociales. Después me quité un tiempo de la música. Y cuando quise volver otra vez, tuve un accidente laboral. Sí, eso también tenemos que tocar. Tuve un accidente laboral, que fue un golpe duro para mí. Después cuando me estoy recuperando de eso, me da el virus también, me da COVID. So, por eso es que estaba un poquito, ¿me entiendes?, inactivo. Pero, ¿tú nos puedes contar un poquito por arriba, qué fue lo que te sucedió en ese accidente que tuviste? Me volvió un pedazo de un dedo. Ah, tú chais. Ve, tú ahorita fuera, detrás de cámara, y me estabas diciendo, no, que tú ni me llamas. Pero yo no sabía. Yo quería que tú lo sabías. No, no, no lo supe. Si lo hubiese sabido, te llamo. Pero gracias a Dios. Ahora, yo te apuesto que si hubiese sido un chisme o algo así, se hubiese sabido de una, de una vez. Pero gracias a Dios, estamos vivos, gracias a Dios. Mientras tenemos vivos, hay oportunidad. Eh, ¿qué viene nuevo? Viene mucha cosa, mi gente. Viene mucha música. Como te dije, estamos en la reestructuración. Bueno, estamos en la reestructuración de Marín Bestón y venimos, eh, venimos a traerle a la gente música con calidad. Y para aquellas personas que dicen que Marín Bestón es solo un rapero social, que no hace música comercial, cosa que es mentira. Venimos con música comercial. Y, 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 y sí que sí, porque yo lo he hecho. ¿Puedo decir? No. No, ok, está bien. ¿Qué es Zumba? ¿Qué Zumba? Sí, qué Zumba. Tú me puedes cantar un pedacito de, adelante, para hacer, para yo, eh, hacer. Raperos sin niveles que quieren frontear conmigo. No, párate ahí. Ajá. Raperos sin niveles que quieren frontear conmigo. ¿Por qué? O sea. Tú lo sabes. Tú lo sabes porque. No sé nada, Marimba, yo no sé nada. Lo único que yo sé es que no sé. Yo no sé nada. Tú sabes, tú lo que, tú lo que. Ok, raperos sin niveles queriendo frontear conmigo. Óyeme, óyeme, óyeme. Tú sabes que yo siempre estaba en mi esquina haciendo mi tipo de música, que a mí me gusta hacer. Porque realmente la música que a mí me gusta hacer es el rap, es el rap social. Eso es lo que a mí me gusta hacer. Sí. Me gusta hacerlo porque siempre he querido ser una voz defensora para el pueblo. Pero hay muchos exponentes que confunden eso con que yo soy un tipo, digamos, limitado. O que yo solamente puedo hacer tipo de música. Y tú sabes muy bien que cuando muchos exponentes fueron a tu programa. Y cuando le preguntaron. A tu programa. Bueno, sí. Bueno, así en control. Ya está, déjalo, dilo así, dilo así. Y muchos dijeron que no me conocían. Otros dijeron que él está pues solo haciendo su rap social. Cuando, si somos sinceros, uno de los temas de los latinos que hacemos música aquí. Uno de los temas, uno de los temas con más proyección internacional, comercial. Uno, no dije el único. Lo tengo yo que se llama Paredes de Bitch. Que fue filmado en Palma de Mallorca. Tú lo viste. Sí. Con video y toda la vaina. Entonces, siempre se me ha querido como encasillar que lo que yo sé hace es. Cuando yo puedo hacer de todo. Otro que no. Que este tipo no va a poner lenguaje de la calle. Una estupidez. Yo soy de boca chica, manito. Lo que pasa es que yo elijo ese tipo de música. Entonces, ¿qué te llevó a ti a hacer? Porque tú eras raro en Dembo. Sí, sí, sí. Tú tienes Dembo. Yo sé que tienes... Sí, yo lo hubiera hecho en el pasado. Tú tienes uno que se llama plomo palomo. Ya. Qué diablo. Qué palomo de este tigre. Gracias. Está duro. Pero tú sabes qué. Yo prefiero... Espérate. Pero espérate. Pero espérate. Dale. Dale. Yo prefiero, ¿verdad que sí? Proyectar ser un palomo. Y tener corazón que proyectarse un tigre. Y que a la hora de ver de la verdad, me exploten los huevos. Eso déjame así, palomo. Yo quiero ser palomo. Cuando tú... No, perdón. Yo te dije eso si es por mí. Yo te dije ya. Porque por el tema... Yo te dije ya. Yo te dije ya. Yo te dije ya. El tema se llama... Oigan, para quien no sabe, que vaya al canal de YouTube de Marín Bestó. Se llama plomo palomo. Y por eso yo te dije... ¿Y tú sabes qué? Palomo, ¿qué palomo? A mucha gente le ha gustado ese tema. Yo no le di calor. Por eso, porque... Ok. Entonces, si tú sabías que tú tenías ese... Ese tigre con el dembow. ¿Por qué tú no tirabas más dembow? No tirabas más dembow. Si tú sabes que dembow... Sabemos que tu música social es dura. También te la damos. Pero tú sabes que, lamentablemente, si tú quieres seguir un poquito más breve, más rápido, tienes que hacer lo que está sonando obligado. O me equivoco. Yo no sé porque... Mira. Tú me recorriges en caso de que yo no sepa. Mira, mira. Lo que pasa es que yo... Yo, digamos, que veía. Veía porque he cambiado mi manera de verla. Sí. Yo vi el dembow como una música vacía. Y yo... Yo... Tú no tienes que dejar de llevar el mensaje porque tú hagas dembow. O tú no te das cuenta, estos roches y estos tigres que te tiran en la pista de dembow, vamos a decir, en un rap que te están tirando. Sí, 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 pero ahí tú estás diciendo otra cosa. Tú estás hablando del delivery. ¿Verdad? Que sí, tú estás hablando del delivery, pero yo me refiero del contenido, pero... No, exacto. Puede ser lo mismo. Llegó un momento... Que yo me dije que a la final uno tiene que hacer lo que la gente quiera. No. No, no, sí, no, no. Óyeme, sí, porque a la final esto es entretenimiento. Y yo siempre... Te ve el público. Y yo... Exactamente. Y si un público te dice yo mismo... Exactamente. Yo mismo te lo decía. Exactamente. Entonces, yo siempre no puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, como te digo... No, está mal. Claro, está mal. No, ahora yo lo voy a decir. Entonces, yo me quería más rapero de la cuenta. No más rapero porque me crea más rapero de los otros, sino rapero de la cultura. Es que eso no te va a contar a ti. ¿Porque el lápiz qué es? Sí, pero... Un ejemplo, un ejemplo. Sí, está bien, pero es un criterio que tiene cada exponente. Pero llegó un momento y yo, coño, pero... Snoop Dogg. Ninguno somos más raperos que Snoop Dogg, 50 Cent, esa gente le han hecho de todo. Y yo dije, bueno, ha abierto un poco la mente y nada, y vamos a hacer un par de vainita. Bueno, están hechos. Entonces, qué zumba, volvemos a qué zumba. Otra vez con que... Que zumba. Ese tema, para ti, para ti, ¿llenó las expectativas que tú esperabas o qué te pareció? ¿Te faltó? ¿Tú crees que estuvo bien, que estuvo...? Eso es fácil porque tú lo sabes, porque gracias al apoyo de todo el público, de toda la gente que apoyó, porque realmente cuando se armó esto, eso, todo el mundo creía que yo iba a perder. Todo el mundo creía que... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la gente pensaba? Por lo mismo, porque creían que yo iba a tirar en un rap, underground, east coast, pero no fue así. ¿Me entiendes? Entonces, escúchame, entonces también que utilicé el lenguaje callejero de mi país, que está muy bien, lo que pasa es que yo no lo utilizo, porque... Oye, imagínate un tema social, hablando de la pampara prendida, ¿no? ¿Me entiendes? Raperos canta malo, queriendo frontear conmigo. Diablo, este tipo está... Ok, entonces, para ti, para ti, claro que es una pregunta hasta estúpida, diríamos, vamos a decirlo así, porque tú vas a decir 100% mío, el mío, mi canción fue la mejor. ¿Entiendes? Para ti, que Zumba estuvo más dura que la canción de La Vuelta de Pedro. Pero la gente lo dice y la gente lo sabe. Sí, pero yo te le hago a ti la pregunta. Pero claro. En todos los... Entonces tú me vas a responder. Últimamente, todo se está tratando de medición, ¿no? De tu... Medición, ¿tú estás hablando qué? De analítica, de view y de valla. De analítica, de... Déjame decirte, últimamente... Ok. Chequea. Te voy a poner un ejemplo. Chequea, chequea, chequea. Escúchame. Di, 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 que yo sé por dónde tú vienes. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo tú sabes? No me la maquille. Ok. No, no, no. Pero déjame terminar mi idea. No, no me la maquille. Tíramela así, panca. Déjame terminar mi idea. Es que a ti me gusta así. No, no me la de con idea. Tíramela, tíramela así a los rústicos. ¿Cómo se miden los peloteros? Óyeme. Los basquetbolistas. Nosotros no estamos hablando de pelotas. Estamos hablando de música. Tíramela rústicos. Dilo, 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 dilo. Ok. Dilo, 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 dilo. Si usted va a elegir a MVP de las finales de... Vamos a poner de los barrios contra... Contra los... Habla de música. Habla de música. Perdón. No, no habla de deporte. Habla de música, no. Tírala así. Habla de música. Dilo así a la clara. Tíralo así. Tíramelo así como un blu en la cabeza, durísimo. ¿Por qué? ¿Y por qué tú me miras así? Tírala. ¿Por qué entonces se supone que Zumba fue mejor que la vuelta de Pedro Starr? Y ojo, que Pedro no me está pagando como tú me dijiste ahorita. Está bien, ya, Dilo. Se me quedó ahí esa, ahorita. No, que se me quedó ahí esa, fue. ¿Por qué la canción de Pedro Starr en YouTube sobrepasa, creo que los 50 o los 30, algo así, miles de visitas? Ok. Bueno, cuando yo la dejé de... Yo sabía que sabía lo que le iba a decir. ¿Tú sabías? Palomo. Manito. ¿Tú no sabías nada? Chequea los palomos que yo soy. Ok. Eso es fácil. ¿Y por qué no me dejaste terminar? ¿Y por qué la tuya, que Zumba, tiene 3 mil, algo así? Tiene 2 mil y pico. Hasta 3 mil, pero ahora... 2 mil y pico. Pero ahora, si Dios quiere, va a subir. Fácil. Ok. No solamente ese tema. Cuando tú... Es que tú crees que por eso no fue nada lo que hiciste. Yo hice así una vez. Óyeme. Cuando tú ve un tema en YouTube de quien sea, que tú ve que tenga 30, 40, 50, un millón de views, 20 mil millones, tiene que tener por lo menos el 20% de comentarios y de likes. Y cuando tú ve que un tema tiene muchísimo views y casi no tienen comentarios, ni likes, son falso. Se llama Click Farm, se llama Farm, oh Dios mío, perdóname. Farm, farm es granja, granja de click. Click significa, mira, que hay 20 mil teléfonos por allá en la India, con 20 mil cuentas fácil dándole click. Sigue, ¿cuál más? O sea, que tú quieres dejarme dicho. Yo te lo dije ya, que Zumba... Ajá, es hogar. Tiene, claro que sí. Sigue 100%, yo estoy de acuerdo, porque si no hubiera tenido más views, yo estoy de acuerdo. Claro, 100%. Entonces tú me quieres dejarme dicho. Yo te lo dije ya. Que los views son falsos. Que son falsos. Él lo sabe. ¿Y cómo? Pero ¿compran los views? ¿Cómo la vuelta? Click Farm se llama eso, Click Farm. En inglés se llama Click Farm. Granja de click. Ok. Esos son un robotico, tan, 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 con cuentas falsas. O sea, tú sabes que la reproducen, reproducen, reproducen. Ahora, tú estás haciéndole promoción a tu tema. ¿Eso es válido o no? No, 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 no. Espérate un momento. La promoción es buena siempre cuando la promoción sea real. Ok. Cuando hayan oyentes reales que... No, escúchame. Ok. Que hayan tu música, perdón, interactúen contigo. Ya. Pues es la mente maestra. No, la mente maestra no. Es solamente lógica. Pues, loco, algo más que quiera decir, ¿no? Algo más que quiera aprovechar que te... Pues, yo lo dudo que tú vuelvas a aceptarnos nosotros. Nunca fue así, nunca fue así. Pero aprovecha y... Porque ya tenemos como 30. No, ¿qué te digo? Lo único que puedo desearle, primeramente, a todos los exponentes de aquí, porque eso es lo que yo hago. Sí. La mejor de la suerte. Que cada quien luche por lo que cree, ¿verdad? Claro. A nosotros, los dominicanos, principalmente, que nos apoyemos, y no solamente en la música, sino en todo, ¿verdad? Que si un dominicano tiene un proyecto como ustedes, ¿verdad? Que si... Los latinos en sí, pero los dominicanos... Porque si tú sufres, nosotros somos los más... Yo te iba a preguntar, ¿qué te parece ese proyecto? Y disculpa que te interrumpa. ¿De ese proyecto en las redes? Sí, qué sé yo, porque a veces uno tiene que... No, no, ustedes también, ¿sabes? Que desde el primer día, ¿me entiendes? Lo he apoyado. No, cuando tú viste esa loquera, te dijiste, tú tienes tanto, tanto, ¿sabes? No, porque hace falta. Hace falta. Mi consejo es que nosotros, los dominicanos, nos apoyemos más en lo que sea. El dominicano que tenga un negocio, que tenga un restaurante, que tenga una compañía. Si ustedes se fijan, si nos fijamos, tú ves, esa raza como los turcos, como los chinos, como los árabes. Otra cosa, otra cosa. ¿Por qué echan pa'lante? Se apoyan. ¿Por qué echan pa'lante? Por ejemplo, yo, digamos, pongo mosaico, tú tienes un baño roto, tú me llamas a mí. Ellos se apoyan entre ellos. Yo tengo un restaurante. A ellos le va bien. ¿Tú me entiendes? Con esos seis, siete muchachos, cualquiera le va bien. Ey, ey. Yo ahora te voy a... Joder, pero cuando tienes siete, después dos, de Quindad Pajero, esos son doscientos. Pero tú sabes lo que te estoy hablando. Ese es mi consejo que nosotros, los dominicanos, no tiene que ser a mí. Un chistecito. Oye, no tiene que ser a mí, porque yo comprendo de que a todo el mundo no le va a gustar las cosas que yo hago. Da igual. Por lo menos a los otros, ¿verdad que sí? Que si un, por ejemplo, usted tiene un amigo, un pano, un muchacho, un, por ejemplo, a ustedes, que saca un video de lo que sea, apóyelo, compártelo, suscriba, ¿verdad que sí? Apóyelo, porque no cuesta nada. No cuesta nada. Creo que apoyarlo entre nosotros mismos no cuesta nada y creo de que en conjunto, juntos, unidos, somos más. Bueno, mi gente, pues nada. Esto fue todo por hoy. Ya, ya tú sabes. Sigue sintonizando. Marín Vestón en la casa. Sin control, RD. Marín Vestón, pero con N de negro. Sin control, RD. Sin control. Sin control. Sin control.